Hola colegas de YouTube, estamos acá en un colectivo Nuevo Bus con el chofer Pedro Sotelo. Pedro, ¿hace cuántos años que manejás colectivos? 41 años. 41 años manejando colectivos, pasaste por varias empresas, ¿no? Yo empecé en el año 1978 manejando trolebuses, después en el año 1979 se privatiza, lo toma la empresa Martín Fierro y sigo con los trolebuses hasta el año 1985 en que la línea M pasa a atenderse con Micro Omnibus. Y después, luego, la empresa Rosario Bus cambia la relación social en el año 2001 y la ex Martín Fierro pasa a ser Rosario Bus a partir del año 2001. En realidad, cuando yo comencé en el transporte, cuando yo estaba buscando trabajo, yo quería entrar a larga distancia, pero se me cerraban todas las puertas por la edad. Yo tenía 22 años y para las empresas yo era muy joven. Y me aconsejaban el urbano y fue lo que... acepté ese consejo y me gustó el urbano y decidí quedarme. Y durante todos esos años me imagino que habrás manejado una gran variedad de colectivos, de marca de chasis, de marca de carrocerías... Bueno, empecemos con los troleys. El primero que manejé fue el Fiat, después el Mercedes-Benz y después, en algunas oportunidades, manejé los Siu, los rusos. Y después, cuando pasé al ómnibus, lo primero que manejé fue el Mercedes-Benz 1114, carrocería al detalle. Y después ahí, bueno, también manejé el OC 1214, el OF y también manejé el OA 101. Era un chasis muy lindo, lo que pasa es que también tenía sus defectos, pero el andar era hermoso. ¿En el año 89 llegaron los primeros? Los primeros llegaron en el año 1987 en la empresa Villadiego, que inclusive algunos coches vinieron con motor Mercedes-Benz. Pero después tuvieron un litigio y la Mercedes-Benz no se los permitió y tuvieron que dedicarse al Deus. Por ejemplo, los A101 no tenía tacómetro. La palanca de luz de giro no tenía retorno automático. El asiento no tenía suspensión. Y los limpia-parabrisa estaban mal alineados. Tenían unos cuantos defectos. ¿Por qué? El detalle era una terminal automotriz, fabricaba chasis y carrocería todos juntos. Pero uno lo aceptaba igual a pesar de los defectos por la comodidad del motor trasero, la suspensión neumática, el sonido del motor, que como dijiste era muy particular, que en realidad era la turbina la que hacía ese sonido que parecía una sirena. Y bueno, marcaron una época y uno siempre lo recuerda. ¿Y los que manejaste de esos, el detalle, eran caja automática o manual? No, no, eran manuales. No, yo la caja automática recién la comencé acá. Acá en la Rosario voy haciendo el servicio de fábrica. Que es algo muy alboso. A mí me encanta. De todos esos colectivos que has manejado durante tantos años de trabajo, ¿cuál fue, digamos, el que te hizo más liviano el trabajo, que te pareció que era el más cómodo para trabajar, el que más te gustó? Bueno, excepto los OF, que un poco eran así incómodos por tener el motor adelante. A mí siempre me gustaron los coches con motor trasero. Y en lo que respeta la comodidad, creo que los mejores los tenemos ahora, porque son con transmisión automática, aire acondicionado. Los tableros están todos computarizados. Tienen alarma sonora, alarma lumínica. Una gran ayuda para la seguridad del conductor, los pasajeros, para el tránsito en general. En realidad, yo de los coches que vengo manejando desde que estoy haciendo el servicio de fábrica. El que más me ha gustado fue sobre carrocería. En realidad, todos han sido chasis Mercedes-Benz. Pero sobre carrocería me ha gustado más el Metal Par Iguazú. Coche más cómodo, más entero. Se ve bien por los espejos. Ese es mi gusto. ¿A vos te gustaría probar algún coche en particular que antes no hayas manejado de carrocería o de chasis? Yo creo que manejando un Mercedes-Benz. No creo que me ha tocado también y creo que me olvidé de decirte, también manejé la Scania F94. Ah, los motores delanteros. Sí, sí. Que pese al motor delantero eran unos cochazos. Me parece que para el urbano era mucho. Pero también llegué a manejar ese, trabajando en la 103. Dentro del mundo de los Omnibus, ¿tenés algún sueño por cumplir algo que te gustaría hacer? Sí, yo creo que ya no. Ah, cuando yo era más joven, el sueño mío era tener mi propio coche. Pero ahora ya lo descarté. Porque era en la época en que las empresas estaban formadas por componentes y había muchos que lograron darse ese gusto. Bueno, yo no pude. En la época que uno, en una línea determinada, podía aportar como un porcentaje de la sociedad con un coche. Un coche, dos coches, depende de las posibilidades económicas de cada uno. Yo soñaba con un coche. Bueno, no se me dio. ¿Vos te identificás como un buzólogo? Sí, sin duda, sí. Es una palabra que la aprendí cuando Adrián Jody se creó el grupo. Porque antes esa palabra nadie la mencionaba. Eso es cierto. Yo también la conocí por él. Y dentro de la buzología, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta sobre todo coleccionar fotos. Y si son antiguas, mejor. Fotos quizá de Omnibus que yo conocí cuando era chiquito. O antes, que yo nunca alcancé a viajar. Eso es lo que más me apasiona. ¿Y una empresa preferida que tengas? Rosario Bus. Vamos, Rosario Bus, ¿eh? El camarógrafo también, fanático de Rosario Bus, ¿o no? No, yo por... Olvidaste, eso sí. Es una cuestión muy especial porque es la que me da de comer. Claro. ¿No podemos elegir a otra? ¿A qué me gusta? Si vos, por ejemplo, me preguntás de empresas de larga distancia, ¿sí? Por ejemplo, me gusta el Bulque. El Crucero del Norte. Y después otras históricas que ya no existen más. Por ejemplo, me gustaba la empresa Casilda. No, Casilda era una empresa independiente que después creo que fue comprada por Montica. ¿Tenés algo de esa historia? Así es. Lo que yo conozco de la Casilda, que primeramente se llamaba Empresa Central Casilda Sociedad Anónima. Y después, una parte, se la transfieren a la empresa central argentino. Y también cambia la razón social. Pasa a llamarse Empresa Casilda SRL. Hasta que la tomó Montica, hasta su desaparición. ¿Y con qué compañeros dentro de la usología te identificás? ¿Con quién más sociabilizás? Bueno, yo no tengo ninguna preferencia. Son todos buenos muchachos. Es decir, todos tenemos la misma pasión. Nos une la pasión. Está bien, por ahí hay algunos que son hinchas de una empresa, otras de otras. Pero a todos nos gusta lo mismo. Por más que uno sea Rosario Búho, el otro sea de Cerodino, de allá, de acá. Somos todos fanáticos los colectivos y eso nadie... Todos sentimos el olor a gasoil. Claro. ¿Qué hace nos van a cambiar con los eléctricos? Bueno, eso es algo que está por verse. No quiero dar una opinión previa hasta que no lo vea funcionar. Claro, yo también, porque yo hace... ¿Cuánto que escuchamos que los eléctricos son el futuro? Hace como 10 o 20 años que los eléctricos son el futuro. Pero yo todavía todo el país lo veo moverse por el gasoil. Sí, que ahora, por ejemplo, el coche que estoy manejando yo funciona a biodiesel. ¿A biodiesel? Ya estamos un poco como avanzando con la ciencia, con la tecnología. Claro, porque ya el biodiesel es un combustible que hace que el colectivo tenga menos emisiones y sin necesidad de pagar mucha tecnología en el cambio del motor ni en el sistema de inyección. Por lo mejor nosotros no lo sentimos, pero creo que redunda en la economía de las empresas por el costo. Bueno, ahora sí, también se nos suma Franco Tieva, otro usólogo de acá de la ciudad de Rosario. Vos, Franco, ¿qué preferencia tenés sobre empresas? Creo que... Sí. Rosario U. Obviamente, como Pedrito, somos vecinos, compartimos el mismo barrio. Y toda la vida yo también me querí con Rosario U. y con Molino Blanco. Y la familia también, ¿no? No, porque hay un tío, el chóper, sí, sí. Sí, mi tío, el Batón Bu, el famoso Horacio Ayala de la 143. Lo conozco desde el año 1992. Sí. Que trabajaba en la 103. Que él también apareció en otro de los videos del canal de YouTube. Ahora tengo una breve pregunta de vos, Santi. Sí. ¿Cómo nació tu pasión por los buses? Mi pasión por los colectivos, digamos, creo que nació conmigo. Porque desde chico que me gustan mucho los colectivos. Hay una foto mía que tengo menos de un año y estoy jugando con un colectivo de juguete. Y eso me pareció increíble. Y yo creo que eso, los busos lo hicimos todos cuando éramos chicos. Yo también, yo me armaba mi propio ónibus con un palo, con una rueda, con una serpentina que hacía las veces de boleto. Y así. Y los ruidos, porque yo hacía todos los ruidos. Los ruidos de los frenos, de los motores. Bueno. Yo también con los ruidos haciendo que manejaba el colectivo, que ponía los cambios, todo. Me acuerdo que arranqué con los urbanos de allá de Villa Constitución. Y después con los Tirsa. Claro. Allá era, digamos, lo que se podía ver en media distancia. Y después empezaron a aparecer los Rosario U cuando hicieron el cambio de empresa. Claro, yo lo mío lo puedo considerar más completo. Porque lo empecé de chico y lo sigo haciendo de grande. Eso es lo mejor. Y es lo que a mí me gustaría también después. Seguir con la pasión. Siempre están las puertas abiertas. Toda la vida. Ahora vamos a entrevistar a alguno de los pasajeros de Pedrito. Este es el colectivo que maneja Pedrito todos los días. ¿Vos lo viajás todos los días, Pedrito? Sí. ¿Qué tal es él como choferes amables? Sí, excelente, excelente, amables. Para bien en la parada ahí, para que nos subamos. Excelente. ¿Disfruta el viaje? Sí, totalmente. Muchas gracias. De nada. ¿Usted disfruta los viajes con Pedrito? Sí. ¿Él como es como choferes amables? Sí, muy amables. Muy atento. Muchas gracias. De nada. ¿Qué tal es el viaje? ¿Es cómodo, es confortable? Si hablamos de Pedro, es 10 puntos. El tipo es muy atento, muy... Él sabe quién sube en cada lugar. Está pendiente de cada uno. Si no viene, te espera un cachito. Si vos le avisás, él te dice. No es un chofer así aparte, sino que está dentro del grupo nuestro. Ahora, del coche podremos hablar aparte. No, por ahora vamos a dictarnos a hablar de Pedrito. ¿Lo viajan tanto a la ida como a la vuelta? Sí, sí. Bien. Muchas gracias. No, no. Muy bien. Les agradezco muchachos que me hayan tenido en cuenta para la entrevista y espero que esto en el futuro les sirva para algo. Muchas gracias a vos, Pedrito. No, por favor. Gracias. He cortado el video, pero no me voy a cagar. Bueno, grabaste. Sí, sí. Borrarlo, borrarlo. ¿Cuál es tu preferencia de los colectivos que manejaste? Y a mí siempre, bueno, para manejar es más cómodo, a mí, de mi particular, siempre fue el Novo U Mercedes B en los 500 ZG, caja ZF. Aparte el sonido del ZF como que te enamora. Es hermoso. Es justamente este. Es una nave. Y bueno, dale, dale, ponelo en marcha, nos vamos. No, no, la verdad es que sí. Sí, entre las cajas ZF sí son una de las mejores que yo escucho y que se escucha una de las mejores. Y de preferencia de manejar también, no hubo en el Metal Park, pero si vos te pones a pensar en los años de antes, eran los mejores para mí, los favoritos 17-22. Ah, esos son históricos, que son una historia en Rosario porque eran colectivos prácticamente inrompibles. Sí, lo que yo me acuerdo, pero cuando era chico, era el Caladi, uno de los, el Caladi era hermoso ese coche. Me hubiese encantado manejarlo, te digo, la verdad, me hubiese encantado. ¿Cuál es tu línea favorita, Franco? De la interurbana acá, me gusta la M. Y de la urbana, la 143 a morir. ¿Roja o negra? Tenés que elegir una de las dos. No hay preferencia. Me gusta la... Tramposo. Y de las M, ¿cuál te gusta más? ¿Tenés alguna que te gusta más o todas las M en general? No, todas las M en realidad, porque me encanta, ya que tiene coche único, siempre, aparte también como dijo Pedrito, estuvo en la parte del trolle, así que siempre me encantó. ¿Manejaste alguna vez algún trollebus? No, no, no. ¿Te gustaría manejar? La verdad, ahora, hoy en día, de estos trollebus no. No, pero si me vos ponés, vos me decís, año atrás, sí, un FIA Alfa Romeo. Uno de los antiguos. De los antiguos, sí, sí. ¿Y un coche eléctrico de los nuevos que supuestamente se están por implementar acá en la ciudad de Rosario? Eso sí, de Rosario Bus estaría bueno manejar un yutón, como se llama en la carrocera, estaría bueno manejarlo. Ah, los famosos chinos. Sí. Franco, te quería preguntar ahora, ¿cómo nació tu fanatismo por los colectivos? ¿De dónde salió esa locura? ¡Locura! Y esta locura galopante, como dirían, salió de editario, de familia, ahí vienen. Yo me acuerdo que mi tío, mi papá, bueno, mi papá trabajó en la carrocera de San Antonio, y mucho, no, que mi fanatismo siempre fue el hobby, de sentarme en la esquina de mi casa, escuchar los motores, y después aprender las carroceras. Yo conocí al grupo Busólogo Rosario, como es Pedrito, y como vos también, Santi, a través de la página Buses Rosarinos, cuando yo tenía simplemente ocho años, no acuerdo, tenía ocho años, cuando empecé a sacar la primera foto a rollo, y nada, me encantaba escuchar los motores del DEU, de los Mercedes-Benz, y pasar también los colectivos de la empresa Villa Diego, me acuerdo, que pasaban por cerca de mi casa, y siempre te tuve admiración. Al principio pensé que me tomaban de loco, sinceramente pensé que me tomaban como loco, hasta que conocí a maravillosas personas, que son todos ustedes dos, más los muchachos Busólogo Rosario, y de todo el país en general, y que fui aprendiendo más, como persona y como compañerismo también. Busólogo Rosario, y de todo el país, y de todo el país, y de todo el país. Busólogo Rosario, y de todo el país, y de todo el país. Busólogos Rosario, y de todo el país, y de todo el país, y de todo el país.